sí bueno ya estamos aquí gente y gracias al señorito erickson nosotros seguimos con refrigerio pero ya son las últimas temporadas con el refrigerio vamos a decir la gente tantos tenían esto bueno lo del vídeo no ha quedado señas entre el vídeo anterior que ustedes vieron no yo siento así como inflamado siento en la frente bueno gracias al señorito erickson vamos a tomar un rico café verdad gente así que esperamos les haya gustado el vídeo primero será historia vamos con el otro bueno a servir el caballero pero están buenos y no molestes hay que borrar en la vida y bueno si están lo que pasa es que ya están amarillando ya está cambiando de color y en blanco no que amarilla la cocina y les cae humo a petición que traemos café no que traemos aquí chocolate 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 a tol maíz tostado ese de verdad café trae leche con pan por eso querías francés para chocolate a tol maíz tostado ese de verdad a tol trae gracias al señorito erickson vaya ustedes pidieron aquel día que yo llevaba a tol dijeron y yo no le llevo ni el olor y ahora no le llevo el olor de verdad va a tol mi cerca yo pensé yo el café traía supuestamente y no yo también pues grande ha sido cafetiana jajaja vaya pero hoy trajimos miren bien de que de maíz de maíz de maíz yo no sé si he tomado ay pues donde ha venido no como en la casa no hacen ahí en mi tía hacen ya monton inventos no está caliente el vaso divertido en serio está caliente no que no sopleas que está pero cabalito oye me llena me lo van a poner para mí no sopleas no se me fue todo el semejante calor del vaya y cabían las galletas saladinas no 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 con esto me van las galletas saladas purcito ay que me va a dejar mi corazón porque me va a dar unas quemadas de oro así que quieren más mucha no esperábamos que estuviera tan caliente sino de a toque y miren lo vamos a acompañar con una figurita figurita porque no alcanzamos para más don Erickson pero gracias miren a su salud a solito con galletas me acuerdo cuando si disfrutaba uno con estas galletillas galletitas de figuras ay que salió una elefante ay que un conejo o ya ustedes no se recuerdan antes que el que quedara de última comía más así que una cacerola decía mamá yo quiero comer una cacerola no no que sobraba huevo o comida más porque decían que el que comía una cacerola comía más de último a mi papá no le gustaba que nosotros comiéramos una cacerola porque dicen que antes la que comía una cacerola era la sirvienta que comía lo que sobraba si le caían más vernos comiendo una cacerola es tan bueno que es comer una cacerola para hasta la última mantequita que le quiero pero pero en vez en vez de en vez de gran cacerola en el medio solo un poquito pero hemos disfrutado a mi siempre me gusta agarrar de último para comerte toda la su rap pero no vamos a disfrutar el refrigerio miren Amadeo dice una no me mantiene en segunda si no camino mi problema Amadeo dice no has visto la turbuda se vuelvo jajajajajajajajajajajaja así dice Amadeo mira vos no has visto la turbuda cual turbuda la ingrim Un león me salió aquí Es parada porque Mariona no me rompió Bueno ya estamos gente Gracias por estar con nosotros Miren todo el paisaje Miren donde andamos Aquí es un lindo paisaje A ver donde hicimos el juego anterior Que todavía falta Estamos a cuánto de la casa Como que 15 minutos No como a 10 A 4 cuadras Solo que hay que cruzar el río Y eso es lo que más cuesta Porque saltar el río cuesta Porque un deslizón Descolumnado Va que está rico el ator Sabes una cosa es cuando uno se come Una cosa siempre así al aire libre Está más justo allá Mira aquel día que fuimos a comer allá Ganan hasta nos dimos Yo estoy seguro que en la casa no van ganas de comer Así como me dijo mami ¿Vas a comerme? Vengo hasta que ya he hecho Lo tengo al tablo ¿Y qué comiste? ¿Qué comiste? Ah, dijimos yo lo de verde Con culo va a aparecer al rato Pero estaba rico Queso Todo es que uno le haya sentido a la vida Pero aquí está bonito Mira El problema es que para aquí no puede juntar juegos Ah, juntar juegos Ah, juegos no Tendría que estar en un lugar donde Donde haya así como allá Que había tierra La pasamos súper bien Disfrutamos Pues Nos mojamos ese día Para que les contamos Llegando a nuestra casa Como a cinco minutos Se viene el agua Va menos Sí, va menos Pero eran carrentadas Entonces Obvio nos mojamos Y así que saluditos para todos los que nos van a ver A todos los que se están suscribiendo Ya casi somos 200 personas más Y pues Vamos rapidito Suscríbanse Y no pierdas ahí El ritmo Una palomita Un elefante Si Kike no hubiera metido las manos ¿Entendió? Si Kike no hubiera metido las manos En el juego Ingrid Si Kike no hubiera metido las manos En el juego Ahorita fuéramos rumbo a la clínica Seja reventando Sí No, pero yo no estaba tan Va Pero te hubiera reventado Yo estaba un tetuntazo Yo estaba una caca de vaca fresquita Verdecita la cara Suponeado lo hubiera hecho Bueno gente Nos vamos de este video Regresamos en el otro En otro juego más No se los pierda Está muy interesante Bye bye